¡Ok! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Si no lo pierdes nada! ¡Las manos en la cintura! ¡Qué haces que va a llegar! ¡Viva la vida! ¡Si no lo pierdes nada! ¡Las manos en la cintura! ¡Si no lo pierdes nada! ¡o las manos en la cintura! ¡Las manos en la cintura! ¡Viva la vida! ¡Las manos en la cintura! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Esta una derecha bandolera Oye ropa más cerca de telé ¡Viva la vida! Para una combina de cadera Los tartones o la pulsera Y caíle la caballera Matatón, la viniendo la caballera Y yo creo que tú te pregues Una vida perfecta Se libera y ella se rega Ella se entrega Una guerra Es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que tiene la vida una sola vez Vamos, muévase Para la mujer de vida Que tiene la vida una sola vez Derriba la vida Sigue la piel, duela Las manos en la cintura Que haces cabaretta Que viva la vida Sigue la piel, duela Las manos en la cintura Que haces cabaretta Vuelve más bien del ritmo Vuelve más bien del ritmo Se seco el pelo Vacilando con mi cogero Orilla y el bajo el hielo Ella va libre Pongo el suelo Pongo el vuelo Pongo el cielo Ponga pa' que yo me despego Tú que me despego Me prende Cuéntame un besito de cara Vuelve más bien del ritmo Que tú te entregues Tú no pidas que me entrega Se libera y ella se rega Ella se entrega Una guerra Es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Buena libertad Que la vida una sola es Viva la vida Sigue la piel, duela Las manos en la cintura Que haces cabaretta Viva la vida Sigue la piel, duela Las manos en la cintura Que haces cabaretta Un paso adelante Un paso atrás Sin tu vida Si es como va Vamos allá Vuelve más gente Riva Un paso adelante Un paso atrás Sin tu vida Si es como va Vamos allá Vuelve más gente Riva Riva Muy simple El reino ¡Bravo!